Voy a hablar de dos partes. Una parte primera, que yo creo que será ligera, de por qué estamos hablando de esto desde Red Eléctrica. Y luego la idea era compartir con vosotros la experiencia de dos proyectos piloto que tenemos en red. Sobre todo de uno de ellos, que es una batería de ion litio. Me voy a presentar primero. Yo soy Miguel Ordiales, trabajo en el Departamento de Gestión de la Demanda de Red Eléctrica de España. Entonces, aunque pueda parecer que es hablar de mi libro, necesito contaros qué es y qué hacemos en red en dos minutos. Red Eléctrica es el operador del sistema y transportista eléctrico español. Ejercémonos actividad en régimen de monopolio natural, con lo cual tampoco es necesario que os cuente mucho sobre mi libro. Perdonad por la voz, pero tengo un trancazo de impresión, entonces procuraré modular para poder llegar al final de la charla. Entonces, fuimos la primera empresa en el mundo en desarrollar de manera conjunta las actividades de transporte y operación del sistema. Con lo cual, en este sentido, fuimos pioneras y también fuimos pioneros en la actividad de integración de renovables. Ahora mismo hay otros países en los que por volumen de renovables están por delante de nosotros, pero si tenemos en consideración que España es casi una isla energética y cuando empezamos a hacer esto, sí podemos decir que en esto somos pioneros. Somos pioneros a nivel mundial y muchos han venido a ver cómo lo hacíamos. Tenemos dos funciones como TSEO. TSEO es Transmission System Operator. Entonces, tenemos una primera función que es como transportista. Transportista significa que diseñamos, que construimos y que mantenemos la red de muy alta tensión, la red de transporte, que es aquella que está a 220 kilovoltios o más de tensión. Y tenemos una función como operador de sistema, que es la de mantener el equilibrio constante entre generación y demanda, mantener el sistema en equilibrio, gestionar el sistema. Es un poco, por hacer el símil, parecido a lo que hace AENA en el sector aeroportuario. Es decir, de alguna manera somos el gestor el que controla que aquello esté en todo momento equilibrado. Y esto, no vamos a entrar en esto en la ponencia de hoy, pero en el caso de España, todo lo que tiene que ver con los mercados, todo lo que tiene que ver con oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo, el almacenamiento, al final pasa por mercados. Es decir, todo lo que se gestiona dentro del sector eléctrico, de cómo funciona, es a través de mercados. Es decir, nosotros hacemos una gestión de esos mercados, no de los de energía, sino de los de servicios de ajuste. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ya se ha dicho esta mañana en varias ocasiones. Se ha dicho que la electricidad es difícilmente, es un vector que es el único, que a diferencia de otros es difícilmente almacenable. No es imposible, o sea, la frase de no es 100% correcta, pero es difícilmente almacenable. Por eso estamos hablando de almacenamiento de aquí. El carbón, el gas, los hidrocarburos, cualquier otro vector energético, el hidrógeno, es mucho más fácilmente almacenable que la electricidad. Claro, esto que parece una obviedad y que parece que es el eje de por qué estamos aquí hoy, yo cuando estaba escuchando a los ponentes anteriores y decían, bueno, es que cuando hay un excedente de renovables lo almacenamos, ¿no? O sea, yo decía, yo quería ponerme en el lugar del resto de vosotros y qué estarán entendiendo por esto de que cuando hay un excedente de renovables lo almacenamos. Es que no puede haberlo. O sea, no es que no puede haber excedente en ningún instante. Es decir, esto de que en cada momento hay que consumir lo mismo que se genera, al revés, hay que generar lo mismo que se consume, es un equilibrio que tiene que ser instantáneo, en cada milisegundo. O sea, no vale decir, bueno, ahora hay más generación eólica, pues la guardo. No puede haber. Tiene que haber la misma que demanda en cada milisegundo. Cada vez que una planta industrial arranca sus procesos, cada vez que empezamos todos a encender los aires acondicionados, cada vez que sucede algo de esto, tiene que haber una respuesta por detrás de todo el sistema eléctrico del orden de milisegundos, para mantener la frecuencia del sistema en los 50 hercios de consigna. Y bueno, ¿y qué pasa si no sucede? Pues qué pasa si de repente hay más generación, ¿no? Porque si eso sucede, lo que se produce es un blackout, se produce un cero, que depende del exceso de generación que tengas, pues bueno, tiene mayores o menores consecuencias. Es decir, este equilibrio tiene que ser instantáneo en cada momento. Entonces no vale solo con decir, oye, se genera más, lo guardo, sino que tengo que gestionar ese, ese se genera más, tiene que estar gestionado. No es que se genera más porque sí, ¿no? Vale. Claro, esto abre una puerta. Yo aquí quería daros unas cifras para tratar de entender por qué estamos hablando de esto. O sea, en el caso de España, antes nos hablaba Ana de la energía solar, de la solar térmica y de la fotovoltaica. Entre la solar térmica y la fotovoltaica tenemos instalados del orden de unos 7.000 megavatios en España, ¿no? 4.000 y pico de fotovoltaica, 2.000 y pico de solar térmica, casi 7 en conjunto. Y de eólica tenemos instalados cerca de 23.000 megavatios de eólica. Si sumamos, solo eólica y solar, estamos en el orden de los 30.000 megavatios. Con una punta, con una punta de demanda el año pasado, del orden de 40.000 megavatios. O sea, esto es muy difícil y con una interconexión con Francia, del orden, bueno, ahora ya más, ahora ya en vez de 1.500 son casi 3.000 megavatios, pero haceros una idea, es decir, el tubo que tenemos con el resto del sistema europeo es finito, es un tubo pequeño. Para una punta de demanda de 4.000 megavatios, de 40.000 megavatios y un portfolio de renovables del orden de 30.000. O sea, gestionar esto es complicado. Y esto hace que se abra esa ventana de oportunidades para las renovables. Es esto un poco, perdón, para el almacenamiento. Este grado de integración de renovables que tenemos en el sistema eléctrico español, unido a la escasa conectividad con el resto de Europa, hace que estemos analizando, bueno, cómo podríamos mejorar esto, cómo podríamos mejorarlo, no solo en términos tanto económicos como de seguridad del sistema, porque aquí tenemos, digamos, dos variables, ¿no? A la hora de integrar renovables, que son intermitentes, pues podemos almacenar esa energía, ¿no? Es una de las vías, el almacenamiento, que es de la que estamos hablando hoy, pero tenemos otra vía, que es tener el backup térmico, ¿no? Tener unas centrales, unos piquen, unas centrales de gas o unas centrales rápidas que den respuesta ante las fluctuaciones de la renovable, que es un poco, pues, bueno, en nuestro sistema es cierto que es un mix de las dos cosas, porque estamos centrándonos mucho hoy en el almacenamiento, digamos, electroquímico, ¿no? El electromagnético, el térmico, pero hay un almacenamiento que ya está desarrollado, que es el bombeo hidráulico, ¿no? Que está desarrollado a nivel comercial y tenemos del orden de 6.000 megavatios de bombeo hidráulico instalados en España, ¿no? Bien. Entonces, disculpad. Claro, quería poneros este ejemplo que nos lleva un poco a esta situación de cuál es el volumen de renovables que tenemos en España. Yo creo que no se ve muy bien, pero esto es la curva de la demanda en un día de febrero de 2015, el 25 de febrero de 2015, en el que estábamos, bueno, pues, en el orden de cerca de los, cerca de los, estos son los 40.000 megavatios, ¿y qué teníamos? Pues teníamos del orden picos de 16.000 megavatios de eólica, 16.000 megavatios de eólica, más toda la hidráulica, más toda la térmica solar y fotovoltaica, más la nuclear. Es decir, en este cuadro de aquí, esta tarta, que siento que no se vean bien los títulos, pero, ya os digo yo, estos dos trocitos del pastel pequeño, estos dos trocitos del pastel pequeño es el gas, las centrales de ciclo combinado de gas y el carbón. Fijaros, en una hora por aquí concreta, qué pequeño tamaño tienen lo que llamamos gestionable, ¿no? Gestionable desde el punto de vista clásico, también es verdad que hay hidráulica que es gestionable. Y esto, esto, se tiene que ir abriendo o cerrando en función de que haga el viento o en función de los ciclos día-noche o en función de si viene una nube y de repente hace un, provoca una reducción brusca de la producción fotovoltaica, ¿vale? Y ahí es donde aparece la oportunidad del almacenamiento, es decir, ahí es donde nosotros vemos que el almacenamiento de energía eléctrica puede suponer una mejora en la eficiencia de cómo gestionamos todo esto, bien técnica o bien económica, desde las dos perspectivas, porque las cosas siempre se pueden hacer de muchas formas, hay unas que son más eficientes que otras. Entonces, ahora mismo, pues obviamente, como podéis imaginar, teníamos esta producción térmica, pero había una serie de grupos que estaban para que nos sentamos todos como al ralentí, ¿no? El mínimo técnico funcionando para poder cubrir un eventual incidente en el que tengamos una pérdida de producción renovable, ¿no? O para cubrir, pues que el viento deja de soplar y lo hace, además, con cierta rapidez. Es decir, las rampas de incremento y reducción de producción no gestionable son elevadas. Esto es un poco para centrarnos porque estamos hablando de todo esto. ¿Vale? Claro, este cuadro que lo hemos visto desde otra perspectiva anteriormente, yo aquí quería focalizarme en la perspectiva desde qué uso le damos, desde la visión de quien gestiona el sistema eléctrico, qué uso le damos al almacenamiento en función de la energía y de la potencia, que son las dos variables que hemos visto que estamos manejando siempre para hablar de manera global del almacenamiento, ¿no? De lo que nos puede aportar. Entonces, desde el punto de vista de estabilidad del sistema, estaríamos en el régimen de las elevadas potencias y de tiempos de respuesta pequeños, ¿no? Ahí en función ya de si estamos hablando de milisegundos, hablamos de inercia o de estabilidad transitoria y cosas de estas. Si ya nos vamos a varios segundos, un minuto, hablamos de la regulación primaria, frecuencia-potencia, agravemos un poco a ver cómo puede contribuir. Bien, si ya nos vamos al orden de la hora, ya entramos en otro rango de servicios de ajuste, gestión de desvíos, este tipo de cosas, y este es un poco el rango en el que nos estamos moviendo desde nuestra perspectiva. Ya veis que el Renewable Energy Management es como global, ¿no? Es decir, la gestión de las renovables se puede abordar desde múltiples perspectivas, no solo desde la perspectiva del operador del sistema o del transportista, sino que incluso puede ir desde la perspectiva del propio consumidor autoproductor, ¿no? Sabéis, no sé si alguien hablará, probablemente alguien después hablará desde la perspectiva del consumo, del almacenamiento desde la perspectiva del consumo, porque recientemente se aprobó un real decreto, el Real Decreto de Autoconsumo, en 900 barra 2015, que de alguna manera gestiona cómo tiene que ser este autoconsumo en España. Autoconsumo es a la vez que consumo produzco electricidad, ¿no? Y ya ese Real Decreto de Autoconsumo, sin entrar a valorar el detalle, pero sí que contempla de alguna manera la posibilidad de establecer una instalación de almacenamiento asociada a esa instalación de consumo y producción. Es decir, de alguna manera ya puedo tener en mi casa una instalación de producción, mi consumo y un almacenamiento de energía. Todo eso probablemente alguien de la parte del consumo os lo cuente más en detalle, ¿vale? Entonces yo ahora me voy a centrar, como decía antes, hemos estado viendo, la charla Ignacio me ha gustado porque centraba muy bien las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de las tecnologías, la celda, las prestaciones, ¿no? Entonces yo ahora, lo que viene ahora, yo quería que fuera más experiencial. Es decir, contaros cómo hemos vivido nosotros. Es decir, bien, ahora yo soy, a mí me dicen mis jefes, vamos a montar un cacharro de estos, de estos que nos estabais contando. Y eso, ¿qué ha supuesto para nosotros? Es decir, ha sido fácil, ha sido difícil, la tecnología es madura, no es madura, cómo está funcionando, el mantenimiento, qué prestaciones está teniendo. Todo eso es un poco lo que quería trasladaros. Es decir, ese paso desde el nivel celda, el nivel investigación que muchas veces sale en prensa, a el, oye, vamos a tener un equipo de estos funcionando en campo, a ver si de verdad puede aportar o no puede aportar. Entonces, tenemos dos instalaciones de almacenamiento no convencional, sobre la que tenemos cierta experiencia o sobre la que estamos trabajando desde Red Eléctrica, una son los volantes de inercia y otra el almacenamiento electroquímico. De la parte del volante de inercia voy a pasar muy de puntillas, porque no quiero extenderme demasiado, pero sí que deciros que, bueno, ya se ha comentado lo que es el almacenamiento en forma de energía cinética de la energía, que es lo que es un volante de inercia. Entonces, son equipos que en el rango de potencias abarcan varios, o sea, podemos tener equipos de grandes potencias instalados, de hecho el que tenemos es de 1,65 megavatios, pero que por su naturaleza no pueden almacenar grandes cantidades de energía. Es decir, este equipo da el 1,65 megavatios durante 12 segundos. Son equipos de muy rápida respuesta, es una masa giratoria, entonces, claro, la respuesta es casi instantánea, bueno, lo que es la dinámica, la propia dinámica del sólido girando. Entonces, ¿cuál es su función y para qué lo estamos ensayando? Pues fundamentalmente para estabilizar la frecuencia de sistemas, sistemas pequeños. Es decir, este equipo está instalado en las Islas Canarias, en el conjunto Lanzarote-Fuerteventura. Son siete islas, en Canarias hay seis sistemas, porque hay dos de ellos que están conectados por un cable submarino, que son Lanzarote y Fuerteventura. Entonces, en Lanzarote tenemos un volante de inercia, este que os pongo aquí en la transparencia, y su función es estabilizar la frecuencia en un sistema muy pequeño. Un sistema en el que la pérdida de un grupo generador, no es como en la península, que hay muchos grupos generadores funcionando a la vez, y además tenemos el apoyo de la interconexión con Europa. En un sistema como este, la pérdida de un grupo generador provoca una oscilación en la frecuencia, en todos los parámetros del sistema, que puede llevar a un apagón. De hecho, en las islas hay apagones con cierta frecuencia. Entonces, es un poco dentro del campo del I más D, porque los dos proyectos sobre los que os voy a hablar son proyectos de I más D más I, pero dentro del I más D más I, este está muy enfocado a estabilizar la frecuencia en este tipo de sistemas y también la tensión. El voltage stabilization, o sea, todo lo que tiene que ver con las aportaciones de... O sea, todos los sistemas de almacenamiento que os cuenten o que contemos o que se instalan, todos aportan control de tensión. Pero el control de tensión no viene tanto del sistema de almacenamiento como de la electrónica de potencia. En la mayoría de los casos, la parte del control de tensión viene nada más por la electrónica de potencia, por el inversor que se utilice, que por el propio almacenamiento en sí. Y la batería en sí, pues el control de tensión que hace no es un control de tensión al uso. Eso viene más de la parte de la electrónica de potencia. Esto en cuanto al guante de inercia. Este proyecto es un llave en mano. El proveedor de la tecnología es ABB y lleva instalado ya cerca de un año funcionando en las Islas Canarias. Y la idea es ir recuperando todos los datos que está aportando, todas las experiencias, de cara a analizar sus prestaciones y sus funcionalidades y como una herramienta más para lo que se está probando, que es esta. Bien. El otro proyecto del que vamos a hablar y del que vamos a hablar un poco más es el proyecto Almacena, que es una solución de almacenamiento electroquímico. Lo tenemos en Carmona. Es un pueblo, unos 20 kilómetros de Sevilla, un pueblo precioso. Y allí tenemos una solución electroquímica de un megavatio de potencia y tres horas de duración. O sea, tres megavatios horas de capacidad de energía. Ese es el proyecto Almacena en Carmona. Ahora hablaremos del proveedor de la tecnología y qué ha supuesto y cómo se eligió y cómo ha ido el proyecto. Pero este es como el resumen. Entonces, ¿qué aplicaciones? ¿Qué aplicaciones? Pues bueno, ya veíamos antes que las soluciones de ion litio son quizás las más flexibles, que casi pueden hacer casi de todo. Por eso es un poco por lo que se utilizan también. Porque nosotros cuando hicimos este proyecto, cuando abrimos el concurso y pedimos oferta a distintos proveedores tecnológicos, no teníamos un requerimiento, o sea, no queríamos poner una batería de ion litio. No había ningún requerimiento en el pliego de condiciones técnicas que dijera, tienes que ofrecernos una batería de ion litio. Es más, de hecho, creo recordar que de las 5 o 6 ofertas que tuvimos, había una de ellas que era sulfuro de sodio, que se ha hablado anteriormente, y había una de ellas que era una solución de plomo ácido, un megabato de plomo ácido tres horas. Hubo un proveedor que ofertó esta posibilidad. Y hubo otra que era una solución de baterías Redox, de flujo, baterías de flujo, con Vanadio, un fabricante canadiense que era el que más avanzado estaba en ese momento en las tecnologías de flujo. Entonces, digamos que nuestro requerimiento era más funcional, es decir, nosotros lo que queríamos era, oye, este sistema tiene que aportar estas características de tiempos de respuesta, de capacidad, se tiene que poder instalar en campo, en un sitio que no está atendido, que en la subestación donde está no hay gente las 24 horas del día, ¿no? Se tiene que poder gestionar a distancia, tiene que estar integrado con una electrónica de potencia, con otros sistemas, que ya veremos después. O sea, eran un poco los requisitos, más requisitos funcionales, y no tanto de la celda. Nos daba un poco igual, dentro de un orden, lo que el fabricante nos ofertara en ese sentido. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a hablar un poco más de este proyecto. Deciros que es un... Bueno, no lo he dicho, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta durante la charla y hacemos que sea más dinámica, sentiros libres, de verdad, aunque al final habrá tiempo, pero si alguien me quiere interrumpir con alguna cosa, lo comentamos. ¿Vale? Insisto, es un proyecto de I+, D+, I. Digo esto porque en alguna otra charla pues alguien nos pregunta, pero si vosotros podéis tener o no podéis tener equipos de almacenamiento. O sea, esto es un proyecto de I+, D+, I. No participan en los mercados, no tienen ninguna... no se retribuye por él, es un proyecto de I+, D+, I. Con la única particularidad que está financiado por fondos FEDER de la Unión Europea. ¿Vale? Y como os decía, está situado en Sevilla. Bien. Es una solución de un megavatio, un megavatio de potencia y tres horas de duración del megavatio. O sea, tres megavatios solo. Y diréis, ¿y por qué un megavatio y tres horas? O sea, ¿por qué estas cifras? Bueno, bien. Claro, desde la perspectiva del TSEO, desde la perspectiva de la red eléctrica, lo ideal hubiera sido hacer un piloto con 20-30 megavatios de potencia. Una hora, dos horas, 20-30 megavatios. Pero desde el punto de vista del coste de un I+, D, I+, D+, I, esto es inabordable con el precio que tenía la tecnología de litio cuando empezamos a gestionar este proyecto en el año 2009-2010. Entonces, digamos que un megavatio es el mínimo que nuestros sistemas de control pueden diferenciar de manera más o menos razonable. Es decir, menos de un megavatio es casi... No voy a decir que no se pueda medir, pero es muy difícil de medir para nosotros desde el punto de vista agregado. Obviamente, un megavatio en la subestación de Carmona que son 600 MVA, de potencia aparente, no va a mover nada. O sea, este equipo no mueve la frecuencia del sistema, no controla ninguna tensión en ningún nodo de Carmona, pero el hecho de ser un equipo pequeño ubicado en una instalación real nos permite ensayar una serie de mecanismos, ensayar una serie de funcionalidades que de otra manera no sería posible probar. Eso es un poco el origen del tamaño y la ubicación. Otra cosa que también nos preguntan a veces, oye, ¿por qué en Carmona y en Sevilla? Pues aparte, porque como ya he dicho, es un sitio precioso, ¿no? Que es un... Aparte de eso, pues tenía que ser en una subestación relativamente nueva donde hubiera espacio disponible. porque estamos hablando de un contenedor de 16 metros de largo, 50 toneladas, no solo el contenedor, claro, es que no es solo la batería, es la batería, el equipo de refrigeración, el centro de transformación, el otro transformador para servicios auxiliares, todo lo que eso conlleva. Entonces necesitamos un sitio con espacio relativamente nuevo, amplio, en el que poder instalar el equipo y que estuviera bien comunicado. Al principio se barajó también ubicar el equipo en Canarias o en Baleares, pero bueno, en Canarias ya estaba previsto el volante de inercia, entonces, por tema de comunicaciones, desde Madrid se llega fácil con nave y era un... O sea, elementos logísticos, al final, son los que muchas veces hacen que se pueda instalar en un sitio u otro. Bien. Está conectado a la red de transporte. Ahora ya veremos a ver cómo se hace eso, porque, cómo conecto un sistema en el que la tensión de continua son 960 voltios, el bus de continua va a 960 voltios, cómo conecto eso a unos transformadores que están en 220 kilovoltios, ¿no? O sea, es que decir, luego ya la realidad, pues eso, estábamos hablando, al principio hablábamos de niveles de tensión de celda de 3,6, 3,7 voltios, creo que es el equipo nuestro. O sea, eso lo vas agregando, lo vas apilando, vas haciendo ahí como un Lego, que ahora veremos cómo es, y yo hago un bus de continua a 960 voltios, pero es que todavía me queda llegar a alterna a 220 kilovoltios, que, bueno, todo tiene su complejidad, todo tiene su complejidad, ¿vale? ¿Cuáles eran los objetivos del proyecto? Es decir, pues bueno, cuando uno hace esto, lo hace para algo y por algo, ¿no? Entonces nosotros nos habíamos marcado como cuatro objetivos básicos, o sea, el primero de ellos era especificar y definir un sistema de almacenamiento de energía. A nosotros cuando nos dijeron, venga, vamos a montar uno de estos, preparar un pliego de condiciones, dices, pero esto, ¿quién lo ha hecho antes en el mundo? O sea, ¿quién? No hay tantos, o sea, no es como cuando vas a especificar un centro de transformación o una subestación o incluso una planta de generación del tipo que sea. Es decir, no es fácil encontrar referencias de qué es lo que tienes que especificar, en qué te tienes que fijar para especificar esto. Entonces, bueno, esto requiere una labor de hablar con otras personas, ¿no? de otras empresas, no solo TSEO, sino con distribuidores, con empresas generadoras. Fuimos a Japón, hablamos con gente de NGK, que son los que fabrican actualmente las baterías de sulfuro de sodio, con gente de TEPCO, entonces, que tenía alguna instalada, para ver, oye, esto, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Es un primer elemento clave a la hora de trabajar. Ingeniería y construcción. Pues, obviamente, toda la gente de Red Eléctrica que se dedica a la parte de ingeniería y construcción tiene una dilatada experiencia, ¿no?, en construir subestaciones, en centros de transformación, en equipos de... de muchos tipos de equipos, pero nadie había construido, nadie había proyectado un proyecto de estas características, aunque siempre puedes encontrar similitudes con otros, ¿no? y al final, al final, disculpad, pero es que estoy fatal. Al final, tienes que ir haciendo un lego de aquí y de allá, ¿no?, un corta pega, para conseguir definir el proyecto, ¿vale? Claro, otro elemento, fijaros, no teníamos ningún requerimiento en cuanto al tipo de tecnología, pero, claro, esto no era pedir, no era pedir, yo hace poco he pedido a China una batería para el móvil, que es una celda, o las celdas que sean pequeñitas, te las mandan por sobre, o sea, esto es un contenedor de 16 metros, 50 toneladas, eso es nuestra solución, había otras que eran, de menor densidad energética, y eran varios contenedores, que tiene que llegar por las aduanas, y corríamos el riesgo de que aquello llegara a la aduana y no lo dejaran pasar, porque el que está allí con sus papeles en la aduana dice, oye, pero ¿qué me estáis trayendo aquí? Y este fue uno de los motivos por los que parcialmente se descartó, desde este punto de vista, la solución de las NAS, de las de sulfuro de sodio, o sea, la de sulfuro de sodio y nuestro equipo al final, desde el punto de vista económico y técnico, bueno, era al final, digamos que ese es un ranking para lo que nosotros queríamos tener una puntuación similar, pero era un riesgo, era un riesgo que no lo puedes evaluar en cierta medida, no corres ese riesgo de que llegues allí y no te dejen pasar el equipo, mientras que con el litio es algo que es más estándar, o sea, las baterías de litio se mueven por todo el mundo y hay menos dificultades. Además, nuestro proveedor, el proveedor que al final elegimos, ya tenía experiencia en colocar en Europa, en la Unión Europea, otra batería de litio, ¿vale? Porque la nuestra, luego hablaremos del proveedor, era la segunda que montaba dentro de la Unión Europea. Obviamente, o sea, este es el obvio, ¿no? del que hemos estado hablando, el probar las capacidades de flexibilidad, a nosotros nos gusta, como decían antes, también hablar de flexibilidad, ¿no? ¿Qué flexibilidad aporta esto al sistema? Y en esto estamos ahora mismo. Y por supuesto, claro, estamos hablando de equipos, en concreto el del proyecto Almacena va a estar en operación prevista hasta el año 2020, desde 2000, finales de 2013, principios del 14, que se puso en servicio, pero estos equipos, una vez que se pongan en la red o donde se pongan a nivel comercial, su vida útil debe ser del orden de 15, 20, 25 años, ¿no? Entonces, hay que mantenerlos, hay que mantenerlos. Este es otro elemento clave, ¿no? El cómo haces el mantenimiento, cómo gestiones el mantenimiento de estos equipos. Bueno, eso era un poco el objetivo del proyecto. Esto fue un poco lo que montamos, ¿no? Por daros una visión de lo que estuvimos montando en Carmon. Tenemos un contenedor, 16 metros, creo que son 52 pies, porque las medidas estándar, como venían de Estados Unidos, son 52 pies, que tiene 32 racks, 32 armarios de estos que vemos aquí, ¿vale? La unidad mínima, la unidad mínima operable para nosotros es un rack de estos, es un armario. Con uno de estos solo armarios, el equipo puede funcionar y puede operar. De un total de 32 armarios, 32 racks que tenemos en el equipo. Cada uno de estos racks, a su vez, tiene 22 módulos, cada pegatina de estas amarillas que veis es un módulo, o sea, hay 11 y 11, y cada módulo, a su vez, tiene 12 celdas dentro, de tal manera que si vas configurando, vas escalando, potencia y energía, las dos variables. Y esto era importante, para nosotros también era importante la escalabilidad de la solución que eligiéramos. Es decir, no solo valía con montar una instalación de un megavatio, sino que tenía que ser escalable. Es decir, si mañana quisiéramos poner 100 como estos, se tendría que poder hacer. Bueno, se tendría que poder hacer, era una de las cosas que queríamos testar dentro del I+, D+, I. No solo el poder instalarlos y que se conectaran entre ellos, sino que se hablaran entre ellos y que se pudieran gestionar como un todo. Es decir, que el sistema de control, del que hablaremos un poquito también, pudiera gestionar aquello como si fuera un conjunto de cosas. Porque una de las cuestiones que surgen cuando hablamos del almacenamiento es si distribuido o concentrado, ¿no? Es uno de los elementos. Pero bueno, al final, cuando hablamos del almacenamiento electroquímico, la unidad mínima es la celda. Es la celda, con lo cual siempre tienes que ir agregando celdas. Luego, debería dar un poco igual o no, dependiendo dónde estén estos contenedores. Pero de alguna manera se tiene que poder hablar y se tiene que poder coordinar la gestión de todo ello. Bien. Ya sé que no se ve nada en unifilar. Yo creo que en la versión impresa que tengáis se ve bastante mejor, ¿vale? Bueno, hablamos antes que íbamos a conectar esto a la red de transporte. O sea, no lo hemos conectado en distribución, está conectado al transporte. A la subestación de Carmona es una subestación que tiene dos transformadores 400-220 kilovoltios. Entonces, ¿cómo pasábamos de un bus de continuidad de 960 voltios a estas tensiones? Bueno, al final lo que se decidió, como era pequeño el equipo, era un megavatio, lo que se decidió fue conectarlo al terciario de uno de los transformadores de potencia de la subestación de Carmona. O sea, la subestación, estos transformadores tienen un primario y un secundario. El primario a 400, secundario a 220 y tiene un terciario que está a 27 kilovoltios. Entonces, digamos que el nodo frontera con la red de transporte es el tercer y a 27 kilovoltios. De 27 kilovoltios se instala un centro de transformación que baja a 480 voltios. 27 kilovoltios, 480 voltios, que sería algo parecido a un centro de transformación estándar de los que tiene distribución. Pero las tensiones no son estándar, sobre todo del lado de baja tensión. 480 voltios es una tensión estándar en Europa, pero sí en Estados Unidos. O sea, quiere decir, el 480 es porque nuestro inversor, ese 480 voltios de alterna, llega al inversor y hace el cambio 480 voltios de alterna, 960 de continua. ¿Por qué 480 a 960? Porque son las tensiones que tenían normalizadas en Estados Unidos. Y ya diréis, bueno, ¿y quién es el proveedor? Ahora vemos. Con lo cual, esto ya dices, bueno, esto ya empieza a ser un montón de piezas del Lego, a ver cómo encajan luego las piezas. Pero es que hay otro elemento más. Claro, y esto me da pie para hablar de un tema crítico, ¿no? O sea, anteriormente cuando habló Ignacio de las celdas, es la celda, se caracteriza la celda, ensayos de celda, tensiones de celda, pero esto son muchas celdas, que se tienen que cargar todas a la vez o descargar todas a la vez, o descargar con un cierto algoritmo que las cargue y las descargue de una determinada manera. Y además están apiladas y eso genera calor y el calor hay que disiparlo y tiene que tener unos rangos de funcionamiento concretos. Es decir, cuando vamos haciendo aquello escalable y grande, pues empiezan a surgir una serie, no problemas, pero elementos con los que hay que tratar. Entonces, para que os hagáis una idea, esto fue otro de las razones por las que también se ubicó Carmona. Queríamos ver cómo se comportaba el equipo en cuanto a rendimiento en un lugar donde en verano hiciera calor. Entonces, en Carmona en julio a las 5 de la tarde hace mucho calor. Entonces, ¿cómo se consigue que dentro del contenedor haya siempre una temperatura de entre 18 y 20 grados? Que es lo que especificaba el fabricante. Pues al final, yo creo que en la foto que teníamos al principio se ve con estos dos equipos de refrigeración. Es decir, otros cacharros más a añadir a la pieza. Refrigeración para mantener la temperatura de funcionamiento. Dos, para hacerlo redundante, obviamente, porque con uno solo es suficiente, pero se ponen dos de manera redundante. Estos dos equipos, ¿en qué afectan? Afectan, por un lado, el rendimiento del conjunto del sistema. Es decir, cuando nosotros vayamos a considerar el rendimiento del sistema, no tengo que considerar solo el rendimiento de la celda. Ni siquiera el rendimiento de la batería. Ni siquiera el rendimiento de la batería más el inversor, sino que además tengo que meter el rendimiento de los equipos de climatización que forman parte del conjunto. Pero claro, ¿qué sucede? Que los equipos de climatización son equipos europeos que funcionan a 400 voltios, de tensión trifásica a 400 voltios. Y yo tengo un bus a 480 voltios de trifásica, es decir, otro transformador más. Metemos otro transformador de servicios auxiliares que baja de 480 a 400 para el equipo de climatización. Con lo cual, otro elemento más a montar y otro elemento más a tener en cuenta en el rendimiento del conjunto del sistema. O sea, veis que la película se va haciendo un poco más compleja. Y este es el esquema que tenemos aquí. Cuando hicimos el diseño, se diseñó de tal manera, me podréis haber dicho, hombre, ya, pero para los 400 voltios de los equipos de climatización podías haber cogido la alimentación de cualquier otro sitio de la subestación, ¿no? O sí, se podía haber hecho, pero lo que queríamos era, digamos, dejar aquello que solo tuviera un punto de conexión con el resto de nuestra instalación. Es decir, oye, vamos a analizar esto, es un piloto, un I más D más I, es con fuego real porque está conectada a la red de transporte y eso ya es un elemento arriesgado, pero vamos a conectar solo en un punto, es decir, que no interfiera, de tal manera que nos va a resultar mucho más sencillo medir el rendimiento, ver cómo aquello funciona y demás, ¿vale? Es decir, obviamente, entre las lecciones aprendidas, una de ellas es, pues, de este diseño original que se hizo de una determinada manera, habría cosas que cambiarían. Es más, ha habido cosas que ha habido que cambiar después. Por ejemplo, el sistema contra incendios, ¿no? El sistema contra incendios que tiene el contenedor es un sistema basado en NOVEC, que es un gas inerte, que sofoca el fuego y tú puedes respirar y este tipo de cosas, pero todo el sistema contra incendios por reglamentación tiene que estar integrado dentro del sistema contra incendios del conjunto de la subestación, ¿no? Con lo cual, no se podía aislar todo lo que hubiéramos pensado en un principio. Es decir, hay que hacerlo, pero eso nos sirvió también para testar esa integración, ver qué tal iba todo aquello. Bien. ¿Cuáles son las funcionalidades que le exigimos al proyecto inicialmente? Bueno, desde el punto de vista de gestión del sistema eléctrico le pedimos tres cosas. Le pedimos tres cosas. Que ofreciera control, frecuencia, potencia. O sea, esto, los que sois expertos en sistemas eléctricos sabéis lo que es, pero para los que no, imaginaros que es como si tuviese el regulador de velocidad de un coche, que tú le dices, vas a 100 por hora, lo pones a 100 por hora y en función de si hay cuesta o no hay cuesta, el motor mete o saca potencia para ir a 100 por hora, ¿no? Pues esto es lo que le pedíamos al sistema almacena, que es lo que tienen que dar todos los generadores en el sistema eléctrico español con unas determinadas características. Este sistema tenía que proporcionar ese control. ¿Bien? Es decir, que cuando la frecuencia tiende a caerse, tiene que inyectar más potencia y cuando la frecuencia tiende a subir, que el sistema se acelera, pues tiene que retirar potencia e incluso absorber energía en este caso del sistema. Estábamos hablando del orden de segundos, aquí el tiempo de respuesta es del orden de segundos. De hecho, al implementar este control frecuencia potencia, hubo que meterle un retardo a la respuesta del sistema porque el sistema era demasiado rápido, el sistema responde mucho más rápido que lo que requiere el control frecuencia potencia estándar que tenemos definido en la zona en SOE de Europa. Es decir, yo no sé, porque no está en el objeto del proyecto y en principio no está previsto probarlo, pero no sé ni siquiera si es posible que pudiéramos emular cierta inercia con el sistema almacena por la rapidez de respuesta que tiene. Entonces, la respuesta más rápida que nosotros queríamos volver a esta y íbamos a priori suficiente. Control de tensión, otro de los elementos que, insisto, aquí, más que prestaciones de la batería son prestaciones del inversor. El inversor que tenemos, que es un inversor de un MBA, pues tenía que tener ciertas prestaciones y había dos definidas. Una, que funcionara con unas consignas de reactiva, es decir, yo le decía, oye, inyecta reactiva o absorbe reactiva con un programa, una consigna. Esa era una función. La otra función era que funcionara en bucle cerrado tratando de mantener una tensión de consigna, bucle cerrado, mantener la tensión de consigna en el punto frontera que le indicáramos, en el terciario del transformador. Obviamente no puede, o sea, no puede mantener la tensión en el punto frontera, pero sí que lo que podemos testar es el funcionamiento del equipo. El equipo lo intenta, él trata de seguir esa consigna de tensión. Y me dejo para el final esta, que es el profile dispatch, low shifting, bueno, realmente esto, aquí, era ese elemento de flexibilidad del que hablábamos antes. Es decir, yo le puedo dar un programa de funcionamiento que generó desde fuera con intervalos cuarto horarios, fue lo que se definió en su momento, probablemente si lo hiciéramos ahora lo haríamos de otra manera, pero en el momento se definió con intervalos cuarto horarios en los que yo le voy diciendo cada cuarto de hora, cuando en relación que quiera, qué es lo que le voy a ir pidiendo. Estos programas de funcionamiento se pueden confeccionar bien en base a los requerimientos de servicios de ajuste del sistema, lo que hablábamos al principio, que incluyen la previsión de eólica, la previsión de la demanda, toda esta serie de variables. Todo eso se puede incorporar dentro de esta funcionalidad, que es la de flexibilidad que llamábamos. Y además, como no teníamos muy claro lo que queríamos probar al principio, porque es un I+, le pedimos al proveedor de la tecnología que nos lo hiciera todo lo flexible que pudiera ser. De tal manera, que nosotros tenemos un megavatio, tres horas, y lo que queremos es compartimentarlo de manera lógica. Es decir, mira, del megavatio quiero usar 200 kilovatios para regulación, frecuencia, potencia, y el resto para el low shifting, para programas de gestión de otro tipo de... Pues eso se puede hacer. Es decir, aunque el sistema físicamente es como hemos visto, lógicamente, la lógica de control se especificó para que pudiéramos probar diversas funcionalidades. Entonces, bueno, dentro de los límites del inversor y de la capacidad del sistema pues se puede mezclar el low shifting con el control de frecuencia-potencia, con el control de tensiones, bien por consigna o bien por... por programa de reactiva. Y pues todo ello nos obligó a definir una interfase con todos los parámetros que son configurables y que nos dejan jugar dentro de lo que es el I+, de más I+. Otro elemento espinoso, el sistema de control. Yo creo que aquí ya sí llega un momento que voy a hablar de quién fue el proveedor que al final se optó por elegir. Bueno, dentro de este... se hizo un proceso de conjuso como os hemos dicho y al final A123 System, que era una empresa norteamericana, fue la que era el proveedor de la solución tecnológica completa, porque igual, era un llave en mano también. O sea, nosotros queríamos un llave en mano en el que el proveedor lo hiciera todo. En este caso, A123 System era el que era el proveedor del llave en mano y a la vez era el fabricante de las baterías. Esta empresa fue una empresa de las que se creó a auspicio de la administración Obama con fondos norteamericanos y digamos que fue creciendo, desarrolló su planta de... tenía plantas en China y en Estados Unidos para fabricar celdas y baterías y digamos que en aquel momento que empezamos a... con el proyecto en el año 2010, pues era la que desde el punto de vista técnico y económico tenía las mejores condiciones, además con diferencia. Pero claro, ¿qué sucedía? Como ellos a la vez que el fabricante de baterías hacían de integrador, nos ofrecían, claro, su sistema de control. Entonces, su sistema de control era su sistema de control, pero... o sea, yo... la batería puede ser fantástica y estupenda, volvemos al principio, pero si no hace lo que yo quiero hacer con ella, no me sirve para nada, por muy buena que sea. Entonces, hubo que trabajar con ellos en las especificaciones del sistema de control para que tuviera las funcionalidades que vimos antes, para que se pudiera operar en modo local, para que se pudiera tener un control desde cualquier punto de nuestras oficinas que se estableciera, ¿no? no es todo con los requerimientos de seguridad, o sea, en una situación real, no en un cable que lo enchufo al equipo y hago que funcione, no, no. Dentro de un sistema escala, montado, con sus requerimientos de seguridad y fiabilidad. Y esto, esto también llevó, llevó tiempo, tiempo y trabajo. Vale. Y por supuesto, además de esta posibilidad de acceder en remoto y en local, hubo que desarrollar, pues, nuevas funcionalidades que ellos no tenían previstas. Por ejemplo, un ejemplo por ilustraros. En la regulación frecuencia-potencia, ellos tenían preimplementada la curva que tiene una banda muerta y luego las dos alas, ¿no? para el control frecuencia-potencia, que es la que se utiliza en Estados Unidos, en América. Sin embargo, en Europa, nosotros queríamos la curva que es con la que nos manejamos dentro de Europa, en ENSOE, ¿no? Que es una banda muerta, dos alas, luego otras dos bandas muertas y otras dos alas que pueden tener distintas pendientes, ¿no? Pues esto requirió de un desarrollo importante en el software de control. Es decir, no valía con el paquete que ellos ya traían. Ellos te vienen a decir, oye, mira, esto es como el IKEA, te lo vendo y te lo monto. No, no, hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo en cada caso y esa adaptación requiere, o sea, requiere tiempo, dinero y si no se hace bien puede tener su repercusión después en el funcionamiento del equipo, ¿vale? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? ¿Dónde estamos con el proyecto Almacena? Bueno, ahí lo primero que decimos es, estamos en la fase de operación y mantenimiento normal, ¿no? Con la empresa Neck y diréis, pero si nos ha dicho a 1, 2, 3. Aquí viene otra parte de Limar de Masi. Y, bueno, y viene a hablar un poco de, me apunto también de la primera charla, ¿no? El tema de la madurez que hablabas, ¿no? La madurez de las tecnologías y de las empresas que venden la tecnología. A 1, 2, 3 System con la que empezamos a trabajar en el año 2009-2010, en el año 2012, pues, entró en lo que los americanos llaman Chapter 11, que es una especie de preconcurso de acreedores o algo parecido, de tal manera que durante toda la fase de ingeniería y, pues, oye, que estamos en Chapter 11. Con lo cual, el proyecto se para, no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos y finalmente lo compra una empresa china, no NEC, todavía no hemos llegado a NEC, lo compra una empresa china que se llama Wanshan America. Una empresa, Wanshan es una multinacional china y tiene una sede en América que es Wanshan America que se queda, no con toda 1, 2, 3, sino parten a 1, 2, 3 System y la parte de negocio de redes es la que compran porque la otra parte, la de negocio para automoción, baterías para automoción, esa lleva otra vía de evolución. Con lo cual, nuestro proyecto tenemos que empezar a gestionarlo con la nueva empresa. Cosas que estaban en marcha, que se habían trabajado y sobre las que se había desarrollado, pues dejan de estar tan claras como estaban al principio y hay que volver a revisar todas las especificaciones, todo el alcance técnico, el alcance económico, o sea, con lo cual, un proyecto que inicialmente es un I más D más I técnico, se convierte en un I más D más I técnico, más jurídico, más de compras, ¿no?, de la parte de compras. Y diréis, bueno, es que habéis tenido mala suerte con esto. Bueno, nosotros después, antes, durante y después, tenemos, sabéis que uno de los TSEOs europeos que está inmerso en procesos de contratación de almacenamiento, mucho más a nivel de negocio que nosotros, porque nosotros es un I más D más I, pero Terna en Italia, que es el TSEO italiano, está en un proceso de despliegue mucho más masivo de almacenamiento. Y hablando con la persona de Terna, que Ana Carolina Tórtora, que alguno la conocéis seguramente, pues nos contaba las mismas cosas, las mismas cosas. Era, bueno, dices, por fin me siento entendido por alguien, ¿no? Bien. Bueno, finalmente encauzamos la relación con OneSea en América, se pone en, no sin ciertas tensiones, se pone en servicio el equipo a finales de 2013, principios de 2014, un año y pico ya de retraso sobre el cronograma inicial, que era a finales de 2012, y el retraso fue fundamentalmente debido a este tema de su chapter 11. Llega junio de 2014, y resulta que OneSea en América vende su negocio a NEC, NECES, ¿no? La japonesa, es una japonesa, NEC, Energy Storage, NECES. Con lo cual, NECES se tiene que hacer cargo de nuestro contrato ya de mantenimiento, porque el llave en mano era para la construcción, instalación y el mantenimiento posterior, y volvemos a tener un I más D en la gestión del mantenimiento con NEC, ¿no? Porque los términos de mantenimiento que estaban establecidos en el contrato, pues bueno, no es que no estuvieran claros, sino que a veces, pues lo que leen unos y lo que leen otros que no conocen la historia de cómo funciona el proyecto, pues no es lo mismo, ¿vale? Obviamente, finalmente, pues bueno, los temas se fueron solventando, pero no deja de ser un proceso de aprendizaje importante. Y eso, y eso, que dentro de lo que es el mantenimiento del equipo almacena, nosotros no tenemos requerimiento, o sea, no es un equipo que sea vital para el suministro de energía a ninguna zona, es un I más D más I, es decir, que no tenemos definidos unos tiempos de respuesta ante incidencia equivalentes al que podamos tener con otro tipo de instalaciones que tenemos. Son unas respuestas muy laxas, pero por poneros otro ejemplo, o sea, inicialmente a un, dos, tres, contaba con tener en España una sede local y tener aquí un equipo bien de ellos o bien de un tercero que nos diera el soporte. Los que vinieron después no contaban con eso, con lo cual, cuando hay un problema, tenía que venir alguien de Estados Unidos directamente, con lo cual, negociar todo eso, pues se complica. Lecciones aprendidas. Bueno, de las lecciones aprendidas, es un poco lo que os estoy comentando durante toda la charla, ¿no? Es decir, oye, hay cosas que efectivamente no haríamos de la misma manera, hay cosas del diseño que cambiaríamos si tuviéramos que hacer un despliegue masivo del contacto de mantenimiento, del proveedor, del control, ¿no? es muy importante, pero claro, si no tienes una referencia previa de un proyecto de I+, D+, I, es muy difícil hacer esto. Y todo esto no lo dice nadie cuando se habla de una tecnología nueva o de un metal aire, o de... No, no, es una cosa en la que yo entiendo que es una fase distinta del negocio, ¿no? Esto es una fase ya de, ni siquiera todavía, de servicio real, pero casi en condiciones reales en la que, pues cambia mucho el panorama. Bueno, ahora estamos analizando y diréis, bueno, ¿y esto funciona bien? Pues cuando funciona, sí, sí funciona bien. Es verdad que hemos tenido muchos incidentes, sobre todo 2014 hasta mayores de 2015, finales de 2015, posiblemente, bueno, pues entraríamos en la curva de la bañera esta, Que las instalaciones al principio tienen más fallos, una tecnología no muy madura y curiosamente, como comentábamos con alguno en la comida, la mayoría de las incidencias no han sido por el sistema electroquímico, que funciona bastante bien, hubo que cambiar un módulo y poco más, ha sido el inversor, o sea, el inversor es el que nos está dando mucha guerra, el inversor. La electrónica de potencia en este caso concreto es de un fabricante también norteamericano que se llama Dynapower y es el que nos está limitando el tiempo que el equipo está operativo, fundamentalmente. Luego hablaremos más de la colaboración con la Universidad de Sevilla. Y en paralelo, en paralelo nos embarcamos en 2014 en una colaboración con EPRI para hacer un benchmarking internacional de que estaban viendo otros que estaban haciendo cosas como nosotros. Entonces, este es un proyecto colaborativo a nivel internacional en el que EPRI ha montado su sistema de almacenamiento, están integradas otras empresas, yo creo que Endesa también está metida en la colaboración con EPRI y ahí compartimos experiencias de qué es lo que vamos viendo. Ahora mismo, el equipo está operando en ciclos de carga descarga diarias, es decir, está haciendo una programación de carga descarga diaria a la vez que provee regulación primaria para testar el rendimiento, las prestaciones, está moviendo del orden de 70 MWh de manera mensual y estamos en la fase de análisis, en la fase de análisis de toda esta información, de todo este conjunto de información. Entonces, el dónde vamos, pues, entró un poco con lo que, del dónde venimos y el dónde estamos, es decir, ¿a dónde vamos? Pues, tenemos que aprender más del mantenimiento del equipo, tenemos que aprender el mantenimiento porque nuestro contrato de mantenimiento es cerrado, es un llave en mano cerrado, pero tenemos que aprovechar estos años, hasta 2020, que el equipo esté en servicio para que los técnicos de mantenimiento de la empresa al menos, al menos se familiaricen con la tecnología, es que al principio nadie quería ni entrar en el contenedor. Entonces, por lo menos familiarizarnos con la tecnología, que puedan aprender, que cuando viene la gente a 1, 2, 3, aparte de que hay que estar con ellos, porque hay que estar con ellos y no pueden acceder por sí mismos a nuestras instalaciones, pero que eso vaya creando un grupo dentro de la empresa que tenga cierto grado de conocimiento sobre la tecnología. Esto es muy importante, muy importante. Estamos desarrollando herramientas de operación. Esto entra dentro del acuerdo que tenemos con la Universidad de Sevilla. Herramientas de operación en el corto y en el largo plazo, es decir, el equipo, tengo que darle una consigno, o sea, tengo que decirle qué tiene que hacer y en función de qué. Entonces, esas herramientas de operación que tengan en cuenta esa previsión de renovables, los renovables que está viendo, la previsión de demanda son un poco las que estamos desarrollando ahora. En el término del, cuando hablo aquí de corto plazo, ahora mismo estamos trabajando en el día, en el entorno del día, qué tiene que hacer a lo largo de un día, que esto, o sea, es un tema que aparentemente es sencillo, pero cuando entras en el detalle es muy complejo, con algoritmos que optimizan el funcionamiento, que tienen en cuenta el estado de carga, que tienen en cuenta el rendimiento, las pérdidas del equipo, lo que va a suceder. Tanto en ese ámbito del corto plazo, que es la operación, como en el ámbito del largo plazo, es decir, imaginaos por un momento y dicen, bueno, hay que poner diez de estos en Canarias, ¿dónde y cómo se dimensionen? Pues ese problema no está tremendamente resuelto, en ese problema se está trabajando ahora, es de las cosas con las que se está trabajando con EPRI y de las cosas con las que se está trabajando en la Universidad de Sevilla, el analizar, o sea, en horizontes de largo plazo, qué cabida tienen este tipo de sistemas. Y un elemento vital que también se ha hablado, el envejecimiento. Claro, además del coste de inversión que yo tenga del equipo y del coste de operación y mantenimiento, uno de los elementos clave es cómo va a envejecer, es decir, cuántos años lo voy a tener operando hasta que llegue hasta ese 80% de su capacidad nominal, que es un poco lo que se considera de manera estándar de vida útil. Y esto pues depende mucho de lo que haga con él. O sea, depende de la celda. Los ensayos de celda, los que se ha hecho referencia antes, esto es fundamental. Pero claro, depende de la celda. Depende del conjunto sistema, porque yo aquí tengo muchas celdas, no tengo una, y realmente no sé cómo se están cargando y cómo se están descargando. Yo le digo al sistema de un megavatio, pero qué celdas son las que se cargan y cuáles no se cargan y cómo se balancean entre ellas, que afecta muchísimo al envejecimiento. Eso no lo sé, porque yo no he hecho, no es nuestro cometido, no somos tecnólogos en ese sentido. Yo lo que necesito son las prestaciones del conjunto del equipo. Pero eso es crítico a la hora de evaluar el envejecimiento. De hecho, nosotros tenemos un sistema que nominalmente es un megavatio, tres horas. Y no me puede dar más, o sea, yo no puedo hacer nada más con él, no puedo someterle a una descarga de más de un megavatio, porque el inversor no me da más de un megavatio y el control es lo que me da. Y no me va a dar más de esa energía, más es de esas tres horas. Pero yo no sé realmente cuál es el margen con el que el fabricante ha hecho ese diseño y a lo mejor tenemos cinco megavatios hora y no lo sabemos, porque ellos guardan un margen de cara a ese envejecimiento, a esas garantías que dan. O sea, eso por un lado. Digamos que son elementos constructivos del propio equipo y luego depende de lo que haga con él. Depende del número de ciclos a los que lo someta y de la profundidad de los ciclos, que son dos de las variables que estamos viendo que intervienen en este envejecimiento. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos también trabajando con la gente de la Universidad de Sevilla. Y esto son un poco las cosas en las que estamos avanzando, de las que estamos obteniendo resultados y que esperamos poder seguir viendo a lo largo de este año y de los venideros. O sea, porque del resto de cosas, en cuanto a prestaciones del equipo, pues el equipo hace lo que dice que va a hacer, lo hace perfectamente. Es decir, sigue sus consignas, todo funciona bien en ese sentido. Los rendimientos que estamos obteniendo son los que nos prometió el fabricante que en las pruebas de carga y descarga de ciclo pues andas del orden del 90%, incluso más. Es un poco en el orden de lo que se ha venido comentando anteriormente también. O sea, en ese sentido es lo esperado. La fase de OIM, pues digamos que ahora vamos mejorando conforme pues aquello va estando más asentado y funciona mejor y estamos en la fase de analizar todo esto. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo creo que nos quedan cinco minutos para preguntas. Sí. Sí. Y el fabricante me dice que 100 vacíos al menos 10% y a 20 años. Y la bajada de 10% es 10 años pero en un caso como este que se quiera en el fabricante va a ser el resultado y eso te viene que es una batería de dinero para el OIM y ¿qué te aguanta? Ya. Pues mira, en este caso concreto tenemos que volver eso que tú me dices va a ser un resultado del proyecto. Es decir, si alguna vez tuviéramos que especificar una garantía de un equipo comercial como se hace con transformadores con posiciones con interruptores sería en parte el resultado del proyecto. ¿Por qué? Porque como era un I más D más I nosotros al fabricante como tampoco le sabíamos decir a ciencia cierta lo que íbamos a hacer con el equipo el uso que se le iba a dar tampoco nos podían especificar ellos una garantía. Entonces llegamos a una especie de acuerdo en el que oye, en los dos primeros años la garantía es completa es decir da igual lo que hagas te cubre la garantía el resto del contrato de mantenimiento y el resto del tabio.